Hay que observar la piel del paciente, ver si tiene sequedad o no, mirar los talones, ver si hay aparición de grietas, mirar la posición de los dedos, de las uñas, ver si hay aparición de hongos, ver los espacios interdigitales, ver el pie en su cuerpo, ver su totalidad, vigilar si hay hiperkeratosis plantares. A continuación, tomaremos los pulsos, el pedio dorsal y el tibial posterior. Aprovecharemos para comprobar la temperatura de los pies y para finalizar, haremos la prueba del monofilamento. Esta es una prueba para la valoración de la sensibilidad. Previamente, haremos una prueba en la mano del paciente. La forma correcta de utilización es presionar el monofilamento hasta que se doble. Los puntos a explorar son primer dedo y primera, tercera y quinta cabezas de metatarsiano. Hay que evitar las zonas con hiperkeratosis. Para considerar que la sensibilidad es normal, la respuesta debe ser positiva en los cuatro puntos.